hola y bienvenidos de vuelta a mi canal hoy les voy a estar mostrando cómo es que yo voy a organizar a mí a la cena es un tamaño chiquita no está tan es grande como otras pero vamos a hacer lo mejor que se pueda yo compré la mayoría en IKEA y unas pequeñas unas dos que tres cosas las compré en homewoods vamos a comenzar a sacar todo voy a empezar a checar lo que está expirado lo que nos sirve lo que sirve para acomodar todo perfectamente primero voy a empezar a todos los empaques de los contenedores y todo eso como de las rejas estás donde voy a poner como snacks papi las papas leftovers todo esas cosas que que pueden ir en estas cajitas donde me agregar arreglar eso quitar todos los estiques y todo para tener esto listo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a empezar a organizar, poner cereal y todo lo demás en cada contenedor que voy a estar necesitando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo fui acomodando en cada uno de mis contenedores. Los contenedores eran suficientemente grandes. Me sobró un poco de cereal porque tenía demasiado y los acomodé en mi canasta donde voy a tener todo para seguir rellenando los contenedores cada vez que se vaya vaciando. Deshaciéndonos de las cajas es mejor porque es la forma que tenemos más espacio y todo se ve mucho más bonito y más organizado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy tratando de hacer mi alacena lo que pasó fue que con dos bebés no es tan sencillo como uno piensa. Y además yo no es tan sencillo como uno de mis contenedores. Y además yo no medí mi espacio y debí de haberlo medido y llevar mis cajas al... No, llevar las medidas a la tienda para no estarme batallando así, pero no lo pensé. Ok, a ver arriba tenemos cereales. Yo tenía este diferente contenedor por eso lo puse atrás. Todavía me faltan otros, voy a comprar unos más. Porque quiero que todos se vean igual de los mismos para no tener tanta diferencia. Y aquí puse los cereales en este bote. Puse las galletas como vieron, pero mejor las retiré y las puse en este chiquito. Mejor las galletas y aquí puse todas nuestras avenas de desayuno de avenas. Aquí puse unas picants en este mason jar chiquito. En este jar puse harina para pancakes. Aquí arriba está como todo lo más esencial para desayuno. Azúcar. Y ahí atrás tengo coco en este bote. En el siguiente... ¡Coco! ¡Coco! ¡En el coco! ¡Coco, mi amor! En el siguiente tengo... Puse esta como tipo escalerita. Y así puedo ver todos los botes que tengo. A mero atrás puse todos los frijoles. Después puse lo que es como garbanzos. Todo un poco mixteado. Pero así puedo ver de todas formas que es lo que hay todavía y que ya no hay. Aquí como les dije puse las galletas. Atrás de las galletas tengo estos dos con arroz blanco y arroz café. En este grande puse espagueti. Y... Moñitos de pasta. Ahorita te lo doy. En el siguiente puse dos de estos que dan vuelta. Como ven. Y en este puse lo que es como latas de fruta, pasta, lo que es más fruta. La lechera, la lechera, atún. Y trato de ir comprando de a poco a poco para no tener tanto y... Y sobrellenar a mí a la cena porque no tengo tanto espacio. En el otro lado puse salsas, aceite, la miel para pancakes. Pero así es más fácil ver qué es lo que tengo y agarrarlo más fácilmente. En el siguiente, en esta canasta puse lo que es pastas atrás, maicena, cosas así un poco mixteadas de lo que es esenciales para ensaladas o así cosas. Pero todo como ven, de todas formas se puede ver y lo puedo sacar. No tan fácil porque como les dije, mi alasena es chiquita, pero de todas formas se puede hacer. Aquí puse todos los que es snacks para dar ahí. Todo lo que ella le gusta estar busqueando, así. Y estos son sus snacks para ella. En el siguiente puse otro que gira. Ahí puse lo que es peanut butter. Puse lo que es salsa de ragú para la pasta. Y atrás están más peanut butter de esta crema de cacahuate porque nos dan mucho en el week. Entonces tuve que acomodarlo como yo podía. En el siguiente, en esta canasta, tengo todos los cereales que tengo extra, galletas extra. Para seguir rellenando mis contenedores. Cuando se van terminando, eso es lo que hago. En esta tengo todo lo que es... Mi marido ya vino y puso algo donde no va. Pero... En esta tengo todo lo que es galletas más panecitos, todo eso para busquear nosotros. En este voy a estar poniendo... Ay Dios, toda la comida para bebé. Por eso aquí tengo cereal y unos de esos que probablemente ya ni los voy a utilizar porque ya tiene mucho tiempo y el rebeto ya no puede comer eso. A mero abajo tengo el... Tengo todo lo que es chips, dulces, pan... Aquí tenemos que buscarle pero ya sabemos que cuando algo se nos antoja, este es el de esta reja de los chips. Y tenemos que venir a ver qué es lo que hay para no comprar más. Y en este lado tengo lo que es jugos, también tengo varios porque el wick nos da varios jugos, entonces tengo extra y trato de acomodarlos aquí. En este canasta puse estas cosas extra, tengo unos dulces de México, unos castores no los he hecho y chiles en sus bolsas. Así es como se ve. Mira la cena. Y así quedó mi gabinete. Donde puse todos mis sazonadores. Puse estas, como tipo escaleritas. Acá atrás puse lo que es sal, pimienta, todo lo que necesito, que son botes más grandes. Acá puse los medianos. Y a mero enfrente puse estos mason gel con sal de grano y sal de la normal, que es lo que más utilizo. De este lado, este era uno que se expandía hasta acá, como ven. Entonces me sirvió en todo lo de abajo. Y de ese lado puse un mason gel con orégano, con somates, aquí están más sazonadores para el arroz, cajín. Y a mero arriba puse mis botes de sal, que están enormes. Yo traigo mi sal de grano de México, por eso es que la tengo en esos. Un bote de miel, aquí hay jamaica, laurel y un té de tibana. Pero así es como quedó mi gabinete de los sazonadores. Así quedó mi aracena. Estoy muy contenta con el resultado. Trabajé muy duro, tuve que dar tantas vueltas a la tienda, pero por fin quedó perfectamente como a mí me gustó. Entonces, ahora es más fácil encontrar todo, aunque todavía está un poco encimada las cosas, pero no tengo bastante espacio, como les había dicho. Pero para mí es suficiente. Espero les haya ayudado este video y les dé ideas de cómo organizar su alacena o sus gabinetes. Como vieron, aquí tengo mi gabinete, que también es donde pongo todos mis sazonadores, sal y todo, que también ayuda suficiente. Entonces, espero que les guste este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo. Gracias. Bye. Gracias.